es más joven que tus hermanos eso es así no sabes por qué porque tú fuiste un error no dios hola chicos bienvenidos al canal coreo play chicos que les parece el vídeo anterior chicos este vídeo de una vez les voy a decir es solamente la w de la w y como les comenté ayer en el vídeo anterior se iba a enfrentar un cara a cara de rock, Cody Rose, Seth Rollins y Roman Reigns verdad más o menos les expliqué cómo cómo iba el engranaje de todas esas piezas verdad ok ahorita 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 hace poquito mi hijo me preguntó que si voy a hablar de de todo en general y yo dije que no que solamente es de rock, de Roman y de Cody y Seth Rollins pero él me hace la pregunta y no vamos a hablar de Logan Paul al mencionarlo ya estoy hablando de él así que yo le dije que no pero al comentar esto ya estoy hablando de él Logan Paul ustedes saben quién es Logan Paul un puto crack en youtube es un youtuber famosísimo de los estados unidos que se ha vuelto viral por todo lado y el hombre dedica su máximo esfuerzo para promocionar su bebida prime que próximamente la tendremos por acá porque voy a buscarla en Walmart a ver si aquí en Costa Rica la tenemos así que por el momento la estaré probando para decirles qué tan buena está si sabe rica, si sabe mal si sabe... no sé y eso es otro tema para otro vídeo qué opino yo de Logan Paul como les acabo de decir es un crack, es un youtuber muy bueno en lo que hace pero no sé si es tanta fama de que es casi que igual que Mr. Beast de famoso no sé si tanta fama hizo que la W optara por darle el título de los Estados Unidos a él en el evento anterior o mejor dicho la especial de Logan Paul es el super puño ustedes han visto el anime de One Punch One Punch Man la serie One Punch Man trata de que el protagonista cuando derrota a todos sus villanos es de un golpe nada más él se deja que lo pichasen todo y al final un solo golpe y... y muere muere algo así es la especial de Logan Paul algo así Logan Paul utiliza su super puño poderosísimo que hace noquear a cualquiera supuestamente verdad yo no sé hasta qué punto la WWE está permitiendo que Logan Paul se siga metiendo y metiendo más entre los luchadores para mí él no es un luchador de lucha libre así que para mí ya él tuvo que haber entregado el título de los Estados Unidos estuvo bonito que él anduviera que lo llevara a pasear el título que rajara en sus redes sociales de que andaba el título de los Estados Unidos de la W y todo bien muy bonito pero ya pongan un luchador de verdad a Logan Paul y quiten ese título por ejemplo y dénselo a un luchador de la W un mae que todos los días va a entrenar un mae que todos los días está ahí ahí esforzándose esforzándose tirándose buenas promos quien quien me quita el título a a a no va Paul ni idea no sé quién es la verdad yo ayer no vi nada más que lo de la promo The Rock y Cody Rose que barbaridad que barbaridad como terminó fue lo último que dieron ayer en el show de SmackDown donde al final Cody Rose le mandó un bofetón a The Rock no es que The Rock le faltó el respeto The Rock le faltó el respeto a Cody Rose y es lo que hace que se vuelva épico eh Western Mania 40 ¿verdad? yo creo que Western Mania 40 va a ser inolvidable Western Mania 40 tiene un hype un picante como tenía rato en over de verdad creo que como desde cuando Brock Lesnar se enfrentaba a Roman Reigns en Western Mania eh y Sam Rowling tenía el maletín ¿qué opino? ¿qué creo yo que puede pasar? creo que es inevitable eh la derrota de Roman Reigns pero ¿en qué? en la noche 1 en la noche 2 creo que va a ser en la noche 2 contra Cody Rose pero Cody de una vez te lo digo ni disfrutes mucho porque Damian Priest el actual Money on the Bank va a llegar y te va a quitar ese título y te va a saquear sin nada al final pero ¿qué pasó con la noche 1? ok ayer se confirma por parte de Seth Freakin Rowling después de haberse le cagado a The Rock después de haberle dicho eh ¿qué le dice? Seth Rowling Diarrea Johnson y un poco de serie de cosas que le dice a Rock eh le dice Seth Rollins que van a estar en la noche 1 peleando contra The Rock y Roman Reigns para ver qué va a pasar en la noche 2 El WrestleMania más grande de todos los tiempos el combate por ejemplo es más grande de todos los tiempos ¡Nosotros aceptamos! Si Cody Rose no va a tener eh su único rival va a ser Romeraine y eso es si Cody Rose y Seth Rollins ganan pero qué pasa si The Bloodline le ganan la noche 1 a Cody Rose The Rock se lo advierte de una sola vez si ustedes pierden la noche 1 contra mi primo y yo The Bloodline en la noche 2 tu pelea contra The Roma Reigns The Rock y Bloodline va a estar ahí también presente para estropear tu pelea ahora creo yo que como se los dije The Rock tiene el contrato de pelear contra Roman Reigns eh en Westernmania 40 hasta el momento esa pelea no se ha cancelado nadie ha dicho se cancela la pelea de Roman Reigns contra The Rock al contrario también siento que The Rock de a poquito de a poquito se está metiendo en medio de la pelea y para que para ponerse las mejor y es lo que yo creo que va a pasar no va a ser The Rock el que traicione a Roman no 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 va a ser The Rock ¿sabe por qué? como les dije Roman puso a The Rock entre la espada y la pared y The Rock jamás jamás además no creo no creería no creería ¿sabes qué decir? no creo yo que The Rock traicione a sus abuelos a todos los samuanos a toda su descendencia traicione y golpea a Roman y ahí parta y que de ahí parta para que haya una triple amenaza en la noche 2 yo digo que va a ser al revés yo digo que es Roman Reigns el jefe tribal el que va a salir traicionando a The Rock y ahí si calza ve ahí si calza que el jefe tribal haga algo y que después The Rock se quiera defender ¿entienden? trató de decir yo digo eso es Roman Reigns el que va a traicionar a The Rock si ustedes ven todas las promos Roman siempre está viendo a Rock a The Rock serio y enojado con ganas de de que se arme ya el de speech ustedes le ponen atención a su rostro a Roman Reigns y hasta el momento no ha pasado Roman Reigns le dijo a The Rock necesito que me reconozcas si quieres de mi ayuda The Rock ya lo reconoció por ende The Rock no va a traicionar a Roman Reigns no lo creo para mi es lo contrario Roman Reigns traiciona The Bloodline Roman Reigns traiciona a The Rock y Roman Reigns va a enfrentarse en la noche 2 a Seth a Cody Rose y a The Rock una triple amenaza y ahí si puede haber muchas posibilidades lo que les dije de Amiens Prince con el manetín de Money in the Bank lo que les dije de de Bloodline que puede que se meta y todo el desorden y todo el desorden yo opino que va a ser Roman Reigns que traicione a The Bloodline porque Roman Reigns ya no quiere pelear Roman Reigns ya hace rato quería retirarse y este es el momento perfecto para Roman Reigns como un villano como lo ha sido todo este tiempo Roman Reigns no ha cambiado Roman Reigns sigue siendo el jefe privado Roman Reigns sigue siendo imponiendo el respeto en WWE y ese es el respeto que quiere de parte de The Rock y The Rock no se lo ha dado porque no se lo ha dado porque The Rock es el jefe en realidad The Rock está asociado con Tiki y O The Rock junto con Triple H es el que le está pagando el sueldo a Roman Reigns entonces quién es el jefe tribal en realidad además si ustedes presten atención a todo esto que está pasando es The Rock el que ha estado escogiendo qué es lo que va a pasar en la noche 2 y en la noche 1 no es Roman Reigns el jefe tribal y yo creo que por eso es que Roman se le ve ese rostro enojado como mi primo está pasando por encima mío y por eso es que yo digo que Roman Reigns hizo todo para que The Rock lo reconociera pero yo siento que va a ser Roman Reigns que traiciona The Rock para que caerse la historia de por qué Rock se enfrenta a Roman Reigns porque si es Rock el que traiciona a Roman Reigns Rock es el que se va a ver perjudicado al final porque está traicionando a la familia al linaje a sus abuelos a sus ancestros y bla 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 y no creo que Rock se ponga en ese plan no creo que The Rock se ponga en ese plan no no lo va a hacer no lo va a hacer porque toda la vida ha sido el campeón del pueblo el campeón que lucha por todos y hasta ahora es que se ha vuelto un gil y este chicos que creen ustedes que va a pasar que creen que va a pasar en Westernmania 40 escríbanme en los comentarios mi nombre es Jordi David espero que este video de 12 minutos 13 pongámoslo que les haya gustado mi nombre es Jordi David él es Dominic Play y el papá de él es Audio Play chicos les pidamos hasta la vista bye lo que el linaje está cocinando amigos se ha hecho historia oficialmente The Rock es parte del linaje